Hola. Buenas. Buenas. Señor Héctor. Sí. ¿Cómo está? Bien. Oiga, le habla a la representante coordinadora aquí de sus vecinos. ¿De dónde? De aquí, de alrededor, de los alrededores de su casa, sus vecinos. Bien, lo estoy llamando para que sepan que estamos recogiendo firmas para que usted se mude o hacemos cerco sanitario. Que se mude, ¿por qué me voy a mudar? ¿Por qué? ¡Ay, coño! Porque usted tiene coronavirus y no queremos eso en la comunidad. Tu madre es la que tiene coronavirus. Esa cinta la puse yo ahí. Oiga, usted es bien. Usted es bien liso. Bueno, lo vamos a sacar porque usted tiene coronavirus. No, la tuya. No seas tan liso y atrevido. Te vamos a hacer un cerco sanitario para que nadie pase por allá ni te venda ni el agua. Bueno, no quiero que nadie pase por aquí. Eso es lo que yo quiero que nadie pase por aquí. La gente que anda con su cerco sanando esa b... Dí que malito... Dí que malito, te pones así porque sabes que soy mujer. No déjame, señor, señor, que no tengo eso. Quienes de púrpura sin cerco. Quienes me hubo aquí. Te voy a sacar, hombre. Quienes de la cúpida. Te voy a sacar. ¿Estás oyendo? Hay una mujer de la tiba llamándome. Te voy a sacar. ¿Qué pasó? Marianela. ¿Lo vas a venir a defender tú? Sí, Marianela. Bueno, ya sabes, él se va a tener que mudar de ahí porque no queremos eso en la comunidad. ¿Aló? ¿Usted quién es? Bueno, yo soy la dirigente de los residentes del área. ¿De qué área? ¿De ahí, de Chepo? ¿De Chepo? Sí, señor. Ah, porque estoy loca. ¿Pero es verdad o es mentira que tu papá tiene coronavirus? Nosotros no somos de Chepo. Usted está loca. ¿No es loco? En Chame. ¿En Chame? Bueno, pues, mira, pues, viste que es verdad. Es verdad. Va a caer a la dirección. Papá, voy para allá y lo voy a buscar. Que le venga, saciame a todos. ¿Somos qué? Pero pásamelo, pero pásame al viejo, loco. Aquí somos como cuantos. Nosotros tenemos coronavirus. Como vivimos arriba, en el edificio viven cuatro. Acá viven cuatro más ocho. Allá atrás viven tres, dieciséis. Acá vivo yo con mi mujer. ¿Qué? ¿Me estás metiendo miedo? ¿Me estás metiendo miedo? Y que para que no vaya para allá porque usted es... No, venga, venga, yo vengo aquí. Yo vivo aquí al lado del mercado. Venga, sacame, chul. De su madre. ¡Oyala! La tuya. Pásame al viejo, pendejo ese. Que por qué agarró y te dio el teléfono. Que hable, pues, frente. ¿Tiene coronavirus? ¡Tiene coronavirus! Ch lists about you, oh, chYes, quede loca. ¡Ja, ja, 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 yeah, ja, 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 ja. ¡I washhh! Jajaja. Jajaja.